La ciencia no es expuesta en el mismo desenvolvimiento de su especificación, sino que es limitada a los principios y conceptos fundamentales de las ciencias particulares. No se puede determinar qué partes especiales se necesitan para constituir una ciencia particular, en el sentido de que la parte, para ser algo verdadero, no puede considerarse aislada, sino dentro de la totalidad. El todo de la filosofía constituye, por tanto, verdaderamente una ciencia, pero puede también ser considerado como un conjunto de varias ciencias particulares. La enciclopedia filosófica se distingue de la enciclopedia ordinaria, en que esta última es como un agregado de ciencias reunidas de un modo occidental y empírico, y entre las cuales las hay que no tienen de ciencia más que el nombre y consisten en una nueva colección de conocimientos. La unidad bajo la cual las ciencias son reunidas en tal agregado, es, como quiera que son consideradas extrínsecamente, una unidad extrínseca, un simple ordenamiento. Por lo mismo que estos conocimientos son adquiridos accidentalmente, dicho ordenamiento no puede pasar de una tentativa y ofrecer lados vulnerables. La enciclopedia filosófica excluye, primero, los simples agregados de conocimientos, como son la filología, tratada superficialmente. Segundo, aquellas disciplinas que tienen como fundamento el libre arbitrio, como por ejemplo, la heráldica, por ser positivas. Tercero, otras ciencias son llamadas también positivas, a pesar de tener un origen y un fundamento racionales. Este elemento pertenece a la filosofía, pero el lado positivo, el cual es particular a ellas. La parte positiva de las ciencias es de varias maneras. Primero, su primer principio que en sí es racional, puede alterarse cuando hacen descender lo general a lo particular y a la experiencia. En este campo de lo mudable y de lo accidental, no se puede hacer valer el concepto, sino solamente aducir razones. La ciencia del derecho, por ejemplo, o el sistema de impuestos directos o indirectos descansa en principios que se sustraen a las determinaciones absolutas del concepto y por esto conceden una latitud de determinaciones que según un principio pueden ser concebidas de un modo y según otro principio de otro modo distinto y no son capaces de nada definitivo y cierto. Igualmente, la idea de naturaleza, al singularizarse, deja penetrar en ella la contingencia y la historia natural, la geografía, la medicina, etc. consisten en hechos de la existencia, en especies y diferencias que son más bien producto de accidentes exteriores y de juegos de la naturaleza, juegos de la naturaleza, que determinaciones puras de la razón. También la historia pertenece a este orden de conocimientos, puesto que si bien la idea es lo que constituye su esencia, su manifestación cae dentro de la contingencia y de la arbitrariedad. Segundo, estas ciencias son también positivas en cuanto no reconocen sus determinaciones como finitas, ni tienen conciencia del paso de estas determinaciones y de toda su esfera a otra esfera superior, sino que las admiten como bastándose a sí mismas. A esta finitud de la forma, como la primera es la finitud de la materia, se agrega tercero, ese modo de conocer que reposa en parte sobre el razonamiento, en parte sobre el sentimiento, la creencia, la autoridad y, en general, sobre la autoridad de la intuición, intuición interna o externa. A esta clase pertenece también aquella filosofía que se quiere fundar en la antropología, sobre los hechos de la conciencia, sobre la intuición interna o la experiencia externa. También puede suceder que sólo sea empírica la forma de la exposición científica, pero que a pesar de esto se ordenen con ayuda de una intuición viva y profunda, los fenómenos y los datos de la experiencia, según el orden de los desarrollos interiores del concepto. En tal empiria, mediante la oposición y multiplicidad de los fenómenos que se han agrupado, las circunstancias externas o accidentales de su condición se eluden y lo universal aparece ante la conciencia. Una física experimental, una historia, etc., conducidas con penetración de pensamiento, representarían de este modo la ciencia racional de la naturaleza y de las cosas humanas, pero no tendríamos en ella sino una imagen exterior, un simulacro del concepto. Fin del párrafo 16 de la introducción, página 15